El Tonto 4 Bajo del Tonto 5 Valle de El Tonto 5 Valle de El Tonto 6 Vista Vido Qué tal? Ah, bien Y usted? Hay que saludarlo Bien, hombre. ¿Y qué andas haciendo por aquí? Ah, voy a hablar con usted. Me di la hora. Mira, yo no estoy haciendo la pregunta. ¿Pues si se va a limar o a dejar? ¿Su joven o qué? ¿Ahora voy a hablar yo con él? ¿Segura que va a hablar con él? Sí, pues sí. No me vaya a dar mentiras, Lupita, porque mire que yo a él le he estado esperando desde las 6 de la mañana. Ah, sí. Sí, es que no, si yo no paso esa hora, mire la hora que vi ustedes de las 6 de aquí. No, pero ahora voy a hablar con él. Ah, pero de veras no me va a estar dando mentiras, pues porque usted sabe, ¿verdad? Que yo no tengo tiempo de estarle diciendo y usted en mi caso me ha hecho. No, es que... ¿Usted sabe que yo la puedo mantener mejor que usted? Sí, 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 tiene razón usted, sí, pero bueno. Hombre, ahora voy a hablar con él la última vez que le vengo al desayuno. Hable con él, pues aquí la voy a estar esperando. Ah, pues aquí me espera, yo voy a regresar. Bueno, al regreso al mes. Vaya. Ahí viene mi Lupita, tan chula. Lupita, mi amor, por fin llega, ya tenía hambre, fíjense. Por eso la amo yo, porque usted, mi comidita a la hora. ¿Cómo no voy a amar a una mujer así? Sí, tenés. Agárralo. Sabes que yo ya no quiero nada con vos, yo así no voy a prosperar a tu lado, fíjate. Solo traiéndote hartazón. Solo así, no hombre, yo me merezco algo mejor. Vas a creer, hombre, que solo, solo viniendo te a dejar hartazón y hartazón y nunca me das nada, no hombre. Yo así no quiero nada. ¿A dónde voy a llegar en esta treta yo? ¿A ningún lado? Que desgracia, como fuera Chucho, me trata. Quieras a ver que le agarraba a esta Lupita, si ella ya no es así, hombre. Como si fuera Chucho, me tira la comida. No, hombre, yo como así, hombre, no voy a llegar a ningún lado. Yo no sé cómo superpe tanto a este campesino. De Quinta. No, hombre, pero como este otro hombre, sí. Sí, sí que voy a llegar a tener muchas cosas y cambiar quizás este teléfono que ya ni sirve. Ya tiene como tres años que me lo compró y aún así no me ha comprado otro que las callas, no hombre. Y para eso tiene. Y que ella me quería dar uno de teclas, no, hombre, no, pero con este hombre sí, porque él anda bien vestido. Se ve que tiene para mantenerlo. Ay, pobre bruta de Lupita, si supiera que no tengo ni jerga. Solo porque me ve bien vestido piensa que tengo para mantenerla. No, hombre, esta está bruta bajar a aquel que sí la mantiene por mío que no tengo, pero ni un peso para mantenerla. Solo que logre mojar la brocha suficiente y que no se dé cuenta ella. Pero ahorita está cayendo rendida a los pies míos. Ahí viene la Lupita ya. Ahora sí, mi amor, oficialmente. ¿Segura que ella está sola? Pues sí, no le estoy diciendo, pues. Mejor. Pues sí, ahora quiero todo con usted. No, pues yo también. Va, entonces ¿dónde me va a llevar? A poder donde usted quiera. No sé, dígame usted, ¿a dónde me puede llevar? A ver, vamos al Hotel El Charral. Venga, un macito. ¿Por dónde mero? Por ahí, aquí, donde sea. Por allá. Ah, ¿y cree que ahí no nos mira nadie? ¿Y quién nos va a ver si nadie pasa por ahí? ¿Quién no? Bien, no pasa nadie. Vamos, pues, ¿va a irse o no? Ay, Dios mío. ¿En qué momento se volvió tan ingrata mi Lupita? Si ella no era así. Nada más pensé verla con otro hombre, pero para mí es desgracia. Nunca pensé eso. ¿Por qué me paga así si yo me he partido el lomo trabajando ahí? Senta que venga vendiendo maíz, igual, por comprarle lo que ella quiera. Pero bueno, ni modo, ¿qué la voy a hacer? Yo no, ya le dije dónde la voy a llevar. No moleste usted con que Carlos me llevaba a lugares bonitos cuando andábamos de noche. Todavía no digamos usted el que es un simple campesino y usted no. Pues sí, pero yo no tengo piso para andarme llevando esos hoteles caros. Entonces usted aparentando anda, pues, lo que no tiene. Algo así, pero como la que se deja embobar. Y ahí va pasando a la cola, mire, si usted cree que yo le voy a pasar, vaya a ver qué hay usted. Mejor me quedo sola. Ay, es que sin aquel, pues sí, pero vamos, pues. ¿A dónde, pues? Allá, pues. No moleste usted. Va a creer, hombre, no le estoy diciendo que mejor. Ni que tuviera un culote así para llevarlo a un hotel. Ah, con que Carlos me llevaba, no me va a llevar usted. Ah, pero pues es porque es palmado. Ah, pero él siquiera me daba mis luces. Y usted va a creer, hombre, no, frío. Y usted, va a ver. Mira, ya que dijera yo ir a prestar aunque sea piso para llevar a alguien un culote por aquí así, cada nalga, mire. Es que él lo andaba prestando, él se lo ganaba. Sin embargo, ¿para qué voy a andar peleando con una mujer y yo? Porque no me hay problema. Ya, para mí, mamá. Bien. ¿Qué le habré hecho? Gracias a la mujer, nunca pensé a que la lupita fuera así. No, definitivamente, una mujer así no vale la pena. Yo, ¿por qué? Me voy a amargar y tal para moverte. No, hombre. ¿Cómo íbamos a ir, hombre? No, yo pensé que con usted iba a cambiar mi estilo de vida, pero yo veo que peor me va a ir con usted. No, hombre, no friegue. Va a creer, hombre. Imagina que no tiene ni siquiera para un hotel. No, hombre, va a creer. No. Yo ya le dije. Quizás estaba mejor con Carlos que con usted, fíjese. Mire, si tuviera una nalga por aquí así, cada nalga, yo la llevaba. Para allá, mire. Ay, esa, mire, el hotel, el charral. ¿Va a buscar? No, va a creer que yo voy a ir, ¿sabe qué? Yo mejor me voy a ir a buscar a Carlos. Quizás con él estoy mejor que con usted. Como es bruta y le dije un montón de cosas, bastante caso le va a hacer. ¿Para qué no? Es que desgraciada, hasta así no pasó a la cola. Ya va a venir algo otra pasmada, ¿eh? Toca esperar. Carlos, mi amor, espérame. ¿Qué querés, mujer? ¿Qué querés? Mi amor, perdóname que yo no debí tratarte así. ¿Me perdonás? Es que miraba, no sé, fue un rato, ¿quién es? No, hombre, y con eso, tante a remediar todo, la humillación que me hiciste. Sí, pero es que, mira, yo, pero, ¿me perdonás? No, yo jamás te voy a perdonar eso. Lo que me hiciste no tiene nombre, vos, no, hombre. Imagínate yo que tanto me he matado ahí la vida trabajando para darte lo mejor que te mereces. Sí, yo sé, pero, por favor, perdóname. Por favor, sí. Carlos. Eso nunca te lo voy a perdonar yo, oye. Porque yo pensé que yo no te creí a ti, jamás. Por favor, perdóname, mi amor, sí. No. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, por favor. No, es que una vez lo vas a volver a hacer una vez, otra vez. Es que, mira, yo te puedo explicar. Allá estabas a gusto con ese hombre, mira. No, yo te puedo explicar. Ya ves que las apariencias engañan, ¿ves? Yo te puedo explicar. Me desprecian a mí porque, mira, todo es gracioso. Es que yo no, mira cuántos años no he vivido con vos y te va a venir a despreciar hasta este momento. Ah, sí, ahora sí. No. Como ya dices que ese hombre no es capaz de darte lo que yo te doy. No, no es eso, por favor. Sabes qué, no quiero saber nada de vos. Para mí vos ya estás muerto. Ay, no. Puchica, por este mejante de graciado que solo mentiras me vino a dar. Ay, mi Carlito. Ay, no. ¿Por qué lo hice? Bueno, me va a tocar pagar caro todo esto. Ay, mi Carlito. Ay, mi Carlito.